Música Música A los colegas, a los directores, a los colegas, asesores de las diferentes instituciones educativas y particularmente a los estudiantes quienes han participado en este evento llamado Noveno Concurso Regional de Matemática Coremar 2016 a todos ustedes, que las mamás, papás que nos acompañan tengan ustedes muy buenos días en primer lugar les queremos dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también felicitarles particularmente por haber participado en este evento tan importante como es concursos regionales de matemática el colegio de matemática Mateo Cubacaba no solamente lleva a cabo el concurso regional de matemática sino también otros concursos como es el concurso de física química y conocimientos ambientales habilidades comunicativas y otros concursos o eventos donde participan muchos de ustedes y creo que Cachis debe sentirse orgulloso, nuestras autoridades tienen que sentirse orgullosos porque a nivel de la región Cachis es primero en todo aspecto y creo que ese sentimiento queremos compartir con todos ustedes y creo que debemos también seguir batallando porque siempre estas situaciones no es tan fácil no es fácil lograr un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar, un cuarto y quinto lugar en ese sentido quiero felicitarles a cada uno de los estudiantes que han participado y muy especial a ustedes quienes han ocupado los primeros lugares queremos hacer una comunicación muy especial a los estudiantes que están recibiendo sus celulares al finalizar la serie de órganos en ese caso de la profesora Lucía Vida para la respectiva activación los otros, los mayores, los mayores y también los reconozcan por favor esta no es la primera vez que apoyamos ciertamente al colegio emblemático Mateo Cubacaba ha tenido muchas iniciativas que han sido bastante saludables ciertamente podemos vivir un recorte presupuestal dentro de nuestra municipalidad provincial pero eso de ninguna manera va a milanarnos o quitarnos el ánimo de poder continuar apostando por la educación y la cultura en nuestra provincia yo solo quiero hacer mención que hay de verdad no solo grandes baluartes en el tema de matemáticas sino también en otros aspectos en los cuales el colegio emblemático Mateo Cubacaba ha quedado en muy buenos lugares recientemente con la participación de más de 600 jóvenes, niñas y niños hemos llevado adelante la maratón macro regional 21 kilómetros y en lo que corresponde a dos categorías el colegio emblemático Mateo Cubacaba ha quedado en el primer lugar y para mí es una enorme satisfacción por eso les hacía mención que no solamente es el aspecto académico sino también el aspecto deportivo que el colegio Mateo Cubacaba queda siempre en buenos lugares y nosotros como institución, como Municipalidad Provincial de Canchis no podemos estar al margen de esta realidad vamos a continuar apostando por estos pilares que es la educación y la cultura como les hago mención la única forma de tener una nueva sociedad la única forma de apostar que nuestros niñas, niños y jóvenes estén en una nueva sociedad es porque apostemos por nuestra educación y ese es el compromiso del licenciado Manuel el compromiso de su equipo técnico y el compromiso de su equipo político para mí, de verdad, me siento muy entusiasmado que me hayan invitado a este homenaje y reconocimiento a los estudiantes que han quedado en los expectantes lugares en este Coremat del Mateo Cubacaba muy buenos días y muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!